¡Suscríbete al canal! Yo soy el pinche de los huevos, cabrón. ¡Qué huevo! Oye, gracias a todos y vi, ¿verdad? Y se los advierto. Si se me acercan, les voy a meter la pata por el culo hasta que parezcan brochetas. ¿Qué van a hacer? Lo haré. Lo haré. Y cuando me alcancen los huevos, me los arranco. Bueno, bueno. ¿Qué es loco de este cabrón? Estoy tan puto loco que me cojo a la basura. ¿Por qué te encanta? ¿Por qué eres puerca? ¿Quién sigue? ¿Quién sabe cómo se la meto y se la remeto? ¿Ok? ¿Quién sigue? Ya me está estresando. Vámonos. ¿Cómo qué? Las razas grandes siempre se asustan. Este cabrón siempre lo ha aplicado. Por cierto, soy Bob. ¿Cómo te llamas? Ah, ah, cierto. Perdón, gusto en conocerte, Bob. Yo me llamo Mierda. ¿Qué? Bueno, mi nombre completo es Puta Mierda. Pero a veces Doc me llama Dolor de Huevos. Ninguno de esos es un hombre. Ah, bueno. Pues la amiga de Doc me llamaba Reggie. Reggie, ¿me gustas? Ahora, escucha la regla número dos. También puedes cogerte lo que se te ocurra. ¿Se lo has arrimado a algo antes? Pues yo no diría que se lo he arrimado a algo. Pero eso no es bailar. Le has dado a sus yeyes el baile del diablo. Pero ahora, el mundo fed para tu lapicito labial te cae. Te digo, hace poco menos, este es un fácil. El mejor coito de mi vida. Es bien cochinote. Oh, sí, se ve. Se nota que nunca lo... Policía. ¿Casi entras al escuadrón de policía? Ahora sí que guau. Sí, creo que es increíble. Quítate del puto paso, conito. Hey, Bob, sí. Dime qué carajos harás el fin de semana. ¿Eso qué? ¿Sigues siendo amistoso? ¡Cogerme a tu mamá! Ah, claro. Bueno, estoy seguro de que ya está muerta, pero suerte con eso. ¡Pendejo! Me dio gusto verte, Bob. Cuídate. Hunter, ya defiéndete. Voy a regresar a casa de Doha. ¿Estás idiota? ¿Cuándo te va a entrar en la cabeza? Que no está... Toda mi perra vida sentía que no iba a valer nada hasta que escuchara las palabras buen perro. Le voy a arrancar el pe... Ah. Oigan, dijo que le iba a arrancar... Oigan, yo aún estoy borracho, pero... Escuché que le dijo que le va... Dije que le voy a arrancar la verga. Oh, esa voz me agrada, yo le... No. Ah, espera, espera, espera. Sí, tal vez haya un pene metafórico que podrías arrancar, como... ¿Cómo, cómo? Puedes imaginar que mi pene es el suyo y le puedes dar una buena regañada. No, tu pene no. ¡El pene de Doha! ¿Era por aquí? ¿Cómo les decía? James pensó que estaba ayudando a esta chica, pero la verdad es que ella lo estaba ayudando a él. Ay, ¿qué mamada es esta? No, no entiendo. Es uno de esos perros narradores. Oye, nadie está oyendo tu historia humana de mierda, pinche perro mamador. Por desgracia, el pequeño perro tenía razón. Nadie estaba escuchando mi historia, lo cual es trágico, porque yo soy el único en el mundo que sabe que James es un asesino serial. Tiene tres cuerpos enterrados en el jardín trasero. ¿Qué anda con ese tarado, tan obsesionado con su dueño que ni nos voltea a ver? Muchísimo. Dime, ¿cómo es que esto se pondría peor? ¡No, yo! ¿Por qué dije que se podría poner peor? ¡Eres mío! ¡A huevo! ¡Eres un loquillo, pero... ¿Qué mierda es eso? Eso es lo más loco que he visto en mi vida. Y soy Dennis Quaid, y Dennis Quaid ha visto muchas cosas. ¡Uy! ¡La libramos! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Perdón! De verdad, lo siento. No quería interrumpirlas. ¿Juegan al tranecito? ¡Ah! ¡Pérdame! ¡Una mano en el culo! Bueno, Conter tenía razón. Se podía poner peor. ¡Eso fue épico! ¡Putas hojas! ¡Quítense! ¡Tropa! ¡No lo van a creer! ¡Vimos el cono gigante! ¡Está bien rico! ¡Uy! Este sí pica. ¡Mmm! ¡Sabe a nuez, ¿no? ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Ah! ¡Ya estoy lleno! ¡Muy buena comida! Bueno, pues vámonos. ¡Sopota madre! ¡Me movieron el suelo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto está muy loco! ¡Guau! ¡Hunter! ¡Tu cono! Ah, sí, sí. Ya sé que me lo debería quitar. No, no. Así grande. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Dolores! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos que hablar. Oye, Margarita. Te ves diferente. ¿Neta? Papá, aquí también te ves diferente Ah, sí, papá Son mis manos de humano Oye, ¿crees que así juega por cariñanos? Ah, mira ¡Hola, Betty! ¡Toc! ¿Cómo te vas? Muy bien, Le, estoy dando la última rasurada Tienes arrancarme Ay, era sorpresa, tontis A ver, ¿qué te dejo? ¿Peso? Papi ¡Mi hijo! El gnomo Se cagó, ¿por qué? ¿Quién? ¿En serio? Pero, pero, ni huevos tienes Gritó hacia el cielo Pero lo que Doc no sabía Deja de dar las mamadas Deja de decir, dijo Contestó Siempre creí que diez cosas maravillosas ¿Por qué estás haciendo? No, no, no Así son mis ojos Exacto Exacto Creo que papá va a amar esto Mierda Soy yo Freddy ¡Presistos! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.